Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una economía bastante distante, pero que ha tenido un excelente desempeño en las últimas décadas. Es más, se podría decir que ha impuesto récords mundiales por su buen desempeño. Nos referimos a Australia, cuya economía lleva más de 26 años ininterrumpidos de crecimiento económico. 26 años y medio, o para ser más exactos, 106 trimestres ininterrumpidos de crecimiento. Eso significa que desde comienzos del año 92, en todos y cada uno de los trimestres siguientes, la economía australiana produjo más y nunca se contrajo. Esto constituye un récord mundial que ningún otro país ha logrado, al menos desde que hay información económica comparable. Y eso tiene un mérito especial, porque significa que Australia no sufrió un golpe cuando el mundo entero se debatía en la crisis del año 2008, incluso la crisis financiera, y tampoco le golpeó a ese país la caída de los precios de las materias primas en el 2014. La receta parecería ser que Australia aprendió bien la lección de su última recesión, que fue desde fines del año 90 hasta fines del 91. Y ahí ajustó algunas tuercas en la economía, equilibró las cuentas y diseñó una buena supervisión bancaria. Además, creó un buen sistema de seguridad social. Por cierto, en este mismo periodo, Ecuador ha tenido tres recesiones, o sea, tres momentos de caídas fuertes de la producción. Muchas gracias.